¿Qué es el doctor Pedro Salazar? 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 ¿Qué es el doctorado que tienen ya en función y en el cual nos confiaron a nosotros, el Colegio de la Frontera Norte, una relación junto con nuestro doctorado que en ese momento estaba emergiendo? Era una idea, el doctorado en estudios de migración, pues finalmente se fundió con esta nueva preparación de estudiantes en el área de estudios sobre la frontera, pero desde la mirada jurídica. Eso creo que va a venir a enriquecer muchísimo lo que estamos haciendo en el Colegio de la Frontera Norte, viene a ponernos en la antesala de la interdisciplinaridad, del diálogo entre distintas comunidades académicas y que espero se enriquezca muchísimo con esta relación que hoy inicia y que seguro tendrá frutos muy en corto plazo. Tan en corto plazo que este diálogo que se abre el día de hoy por parte tanto del doctor Tonatiuh Guillén como del doctor Pedro Salazar, pues es muestra de ello y empezamos con actividades incluso antes sin tener el convenio firmado. Por eso digo, esta relación se formaliza hoy, pero realmente forma parte de una serie de actividades y de encuentros entre comunidades que esperamos que crezca y que verdaderamente nos lleve a hacer avanzar el conocimiento. De parte de la Dirección General de Docencia estamos muy contentos de tenerlos. Muchas gracias, Juan, porque realmente ha sido un gusto trabajar contigo. El doctor Guillén, pues siempre todo el apoyo para las relaciones de vinculación y al doctor Pedro Salazar, pues por tener todas las facilidades de establecer estos contactos con nosotros. Seguro que no vamos a defraudar a los que nos toca estar acá abajo. Entonces, sin más, les vamos a presentar a nuestros dos ponentes. El doctor Juan Vega les va a presentar al doctor Guillén y yo les voy a presentar al doctor Pedro Salazar en este diálogo sobre el nuevo sistema anticorrupción y la democracia, transparencia y desempeño gubernamental. Bienvenidos sean todos y todas, comunidad de estudiantes, comunidad de profesores, invitados de la UNAM, de otras áreas y les agradecemos muchísimo que estén el día de hoy con nosotros. Adelante, Juan, por favor. Muchas gracias, Araceli. El doctor Tonatiuh Guillén López es doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología por el Colegio de México. Actualmente es presidente del Colegio de la Frontera Norte, donde ha sido director del Departamento de Estudios de Administración Pública y director de la revista académica Frontera Norte. Ha sido profesor en diferentes universidades e instituciones del país y profesor visitante en otras del extranjero. Sus temas de investigación se concentran en los estudios de política regional, modernización de los gobiernos locales, federalismo y descentralización, además de abordar el estudio de los procesos migratorios. Es autor y coordinador de 15 libros y más de 60 capítulos de libro y artículos en revistas académicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido integrante del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y presidente del Consejo Consultivo de Centros Públicos de Investigación del CONACYT. Asimismo, ha sido presidente de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos y coordinador ejecutivo del Premio Gobierno y Gestión Local 2005 y 2006. Tonatiuh, adelante. Gracias. Pero, ¿empiezas? ¿Cómo está el programa? Yo me la... No, empieza Pedro, pero Juan Vega te presentaba a ti, Tonatiuh. Yo voy a presentar a Pedro. A ver. El doctor Pedro Salazar Ugarte es licenciado en Derecho por el ITAM y doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, Italia. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde el 2003. Fue secretario académico de este instituto de 2008 al 2010 y secretario de su consejo interno durante el mismo periodo. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es profesor de teoría de la constitución, teoría de la democracia y ha desarrollado diferentes estancias de investigación en distintos países. Fue coordinador de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional del 12 al 14. Asimismo es miembro de la Comisión Especial del Consejo Académico de las Ciencias Sociales de la UNAM y de la Comisión Universitaria de Vinculación, Investigación, Docencia de la Universidad Nacional. Es integrante del Consejo Asesor del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación AC, del Comité Editorial de la revista Insonomia y del Comité Editorial de la revista italiana Teoría Política. Entre sus libros se encuentran Derecho y Poder, Derechos y Garantías, Crítica de la Mano Dura, Cómo enfrentar la violencia y preservar nuestras libertades, la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, Un Nuevo Paradigma, la Democracia Constitucional, Una Radiografía Teórica, el Derecho a la Libertad de Expresión frente al Derecho a la No Discriminación, la Mecánica del Cambio Político, y también ha escrito y coordinado libros con distintos colegas. Finalmente, quiero destacar que ha sido colaborador permanente del periódico Universal y la revista Nexos y ha conducido programas, distintos programas de televisión relacionados con sus áreas de especialidad. Le agradecemos muchísimo al doctor Pedro Salazar que esté con nosotros y ahora sí le damos la palabra ya que él iniciará este diálogo. Pues al contrario, muchas gracias, muy buenos días, Araceli, muchísimas gracias por la hospitalidad en este evento y por supuesto, Tonatiuh, por la hospitalidad también a ambos a lo largo de estos varios ya meses de colaboración a los que se hacían mención hace algunos minutos para el Instituto de Investigaciones Jurídicas como parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues como ya se mencionaba por parte de Juan Vega y de la propia Araceli Almaraz, pues es una relación estratégica, ha sido una relación sumamente productiva y que agradecemos mucho esta colaboración académica que apenas, digamos, inicia en esta faceta, en esta etapa y que seguramente será muy productiva y espero que muy enriquecedora para todos y para todas a lo largo del tiempo hacia adelante. Quiero agradecerles, obviamente, a Juan Vega, que es el coordinador del proyecto del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Estación Noroeste, y a Luciana Gandini y a Mauricio Padrón, colegas del Instituto que nos acompañan el día de hoy y que han sido quienes han mantenido de manera constante y vigente la presencia de nuestra institución acá en Tijuana y en particular acá en el COLEF. Así que muchas gracias por acompañarnos. Sin más, nos han pedido platicar un poco el día de hoy alrededor de este tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo lo que haré será hacer, digamos, algunas pinceladas primero sobre la manera en la que se fue configurando el marco normativo que tenemos actualmente. Después haré una aproximación meramente descriptiva y si quieren profundizamos en ella, digamos, después en la etapa de preguntas y respuestas sobre cómo quedó diseñado normativamente, apenas en el marco normativo, lo que será el Sistema Nacional Anticorrupción. Y en tercer lugar, haré una reflexión sobre, digamos, lo que sigue la implementación del sistema. Solo hago una pausa también para agradecer la presencia de los doctorandos del Instituto de Investigaciones Jurídicas que están acá el día de hoy con nosotros. Me da mucho gusto que nos acompañen. Bueno, sin más, a ver, comentaba con Tonatiuh un dato que Federico Reyes Heroles comentaba el otro día en una reunión, que es el tema de la corrupción ha ido ganando protagonismo en la agenda pública nacional y se ha ido colocando como una preocupación, digamos, muy relevante en la opinión pública. Reyes Heroles me decía que hace algunos 8 o 10 años esto no era para nada así. Es decir, que el tema de la corrupción estaba presente, sin duda era un tema, pues, que generaba polémica y discusiones, pero que no constituía, al menos no por lo que hace a los resultados de las encuestas de opinión pública, una preocupación principal en la agenda de la ciudadanía, de la sociedad mexicana. Hoy, por el contrario, me explicaba, cada encuesta de opinión que levantan sobre las principales preocupaciones de los mexicanos, las mexicanas, el tema de la corrupción aparece entre los tres primeros. Es decir, varía su ubicación, pero es una de las principales preocupaciones, de las principales, digamos, los temas que indignan, que preocupan a los mexicanos. Esto me parece que es muy relevante tenerlo presente porque nos va a ayudar, creo, a entender por qué, desde el punto de vista político, se aprueba el Sistema Nacional Anticorrupción. Al menos esa es una de mis tesis. Como ustedes saben, lo primero que hay es una reforma constitucional en mayo del año pasado, mayo de 2015, que sienta las bases para crear un Sistema Nacional Anticorrupción y para dotar a una de sus piezas, que ahorita referencia a ella, muy importante, de autonomía a la Fiscalía General de la República. Es decir, en la Constitución se delinean las piezas fundamentales del sistema. Esta reforma de mayo de 2015 es producto ya de una interacción, de una colaboración entre órganos del Estado mexicano, organizaciones de la sociedad civil y, sin duda, también academia. Es decir, ya es una primera, digamos, etapa de colaboración. Esa fluyó muy bien, no tuvo mayor problema la aprobación del marco constitucional. Sin embargo, inmediatamente después entró en una especie de impas legislativo. Es decir, no hubo, al menos no visiblemente, una intención por parte del Presidente de la República y del Congreso de la Unión de llevar a cabo la aprobación, al menos no inmediata, de las legislaciones secundarias. Entonces, el asunto quedó, digamos, en la Constitución y no parecía que se fueran a crear las leyes secundarias. En ese contexto, un colectivo de 26 personas, 26 personas, se reunieron, estas 26 personas, y empezamos, pues, formaba parte de ellas, digamos, a trabajar en el diseño de un conjunto de propuestas legislativas, no iniciativas, porque, pues, no nos toca hacer iniciativas. Este era un colectivo de sociedad civil y academia, que lo principal que redactó fue una propuesta de ley de responsabilidad de los servidores públicos. Ese fue como el eje principal y un paquete de cinco leyes más que la fueron acompañando, digamos, y que serían necesarias para reglamentar el marco constitucional. Por una cuestión estratégica con la que yo no estuve de acuerdo, y además eso es público desde el inicio, se les ocurrió ahí, se nos ocurrió al colectivo, y se terminó, digamos, decidiendo ponerle la etiqueta de ley 3D3, con esta alusión a la exigencia de la presentación de las tres declaraciones a cargo de los servidores públicos, la declaración de intereses, la declaración fiscal y la declaración patrimonial. En realidad, lo que nosotros elaboramos era mucho más que eso, es decir, es todo un marco normativo mucho más ambicioso que la ley 3D3, mucho más completo que la ley 3D3, y, digamos, con características, digamos, mucho más integrales que la ley 3D3. De hecho, ni siquiera se cumple a cabalidad la 3D3, porque en el tema de las declaraciones patrimoniales se reservó la posibilidad de que fueran públicas o no, como sucede hasta el día de hoy. Pero bueno, más allá de eso, la parte interesante es que decidió este colectivo ciudadano presentar a Isilla como iniciativa de ley, aprovechando la figura de la iniciativa ciudadana que se había aprobado en la Constitución en 2008. Una figura que estaba en la Constitución y que nunca se había usado. La primera vez que se utilizó fue para esto. La Constitución pide que tengas que conseguir 120 mil firmas para poder llevar al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que debe de ser procesada. Si tú logras las 120 mil firmas, a lo que están obligados los legisladores es a darles trámite legislativo como se les da a todas las iniciativas que presentan las autoridades facultadas para presentar iniciativas de ley. Bueno, empezamos a recopilar las firmas y en muy pocas semanas, en vez de 120 mil, logramos 630 mil firmas. 630 mil firmas que fueron validadas por el Instituto Nacional Electoral y que fueron entregadas al Senado. Es interesante que le tuvimos que parar. Yo estoy seguro que hubiéramos llegado a muchas más. Pero el propio Instituto Nacional Electoral, con buena lógica, nos dijo ya párenle, porque cuesta dinero validar las firmas. Y nos dijo, ya cumplieron el requisito de las 120 mil, ya no nos traigan más. Pero el tema es que se logró, esto es lo que quiero subrayar, digamos, mucho empuje ciudadano detrás del paquete. Quizá no todos los que apoyaron el paquete tenían claridad de todo lo que implicaba el diseño normativo y apoyaban más la idea intuitiva del 3 de 3. Es probable que así haya sido. Pero lo que quiero subrayar es que se pudo, gracias a este impulso ciudadano, colocar en la mesa de los legisladores, en concreto del Senado de la República, desde comisiones, obviamente a nadie le gusta que hagan su trabajo. Y además, pues supongo que quizá en su agenda estaba un diseño normativo distinto. Y la verdad es que entramos en un proceso muy interesante, muy complejo. No de negociación. Hay quien decía, la sociedad negocia con los legisladores. No, nosotros no negociamos con nadie. Nosotros tenemos una serie de propuestas, las impulsamos, y la negociación es política entre los legisladores, porque lo que se trata es aprobar, eventualmente, si se aprobaba, un marco de normas, pues que solo ellos tienen facultades de aprobar. Lo que sí hicimos nosotros fue exigir que se discutieran y que se discutieran en serio. Y lo que también hicimos fue, en este formato de parlamento abierto, estar presentes en muchas de las mesas legislativas, aportando datos, argumentos, y, digamos, insistiendo en que se aprobara el marco normativo que habíamos presentado. Por ahí de abril de este año, de 2016, nos dio la impresión de que esto iba a ser agua. Nos dio la impresión de que le iban a dar carpetazo. Nos empezaron, digamos, ya a insinuar que como que ya era demasiada nuestra presencia en el Senado y no era necesario tanto. Y con razón dijeron, eso nos toca a nosotros, no les toca a ustedes. Ustedes ya váyanse a su casa. En ese momento sacamos un desplegado que firmamos, todos muy, muy desplegado fuerte, en el que les dijimos, miren, aquí la gente está muy enojada, muy indignada, en fin, y lo que ustedes tienen que hacer es dictaminar estas leyes. No hay razón para que no las dictaminen. Dictamínenlas y después votenlas, pero cuando menos hagan un dictamen sobre la viabilidad o no del diseño. Se iba posponiendo el dictamen y lo que nosotros predimos, y luego nos dimos cuenta que no nos equivocamos, es que en realidad el condicionamiento de aprobar o no la ley estaba atado al proceso electoral intermedio, bueno, no intermedio, local de 2016. Que pues ahí, de lo que estaban esperando era que pasaran las elecciones. Y bueno, y pasaron las elecciones y les fue como en feria. Les fue como en feria el PRI, como ustedes saben, perdió gubernaturas que mantenía desde hacía 80 años, pero no solo perdió el PRI, sino que también perdieron aquellos partidos que gobernaban entidades en las que habían habido escándalos de corrupción. Es decir, en la lectura de los analistas políticos, se, digamos, fue consolidando la tesis, yo creo que atinada, de que el tema corrupción fue un tema muy determinante en el momento de la votación de la elección de 2016. Después de la votación de 2016, el colectivo ciudadano insistió en que se tuvieran que dictaminar las leyes, y no solo se dictaminaron, sino que con algunos jaloneos, pero se aprobaron en el Senado, se aprobaron en la Cámara de Diputados, ahí también hubo un jaloneo en el último minuto, pero no los aburro con eso. Y en junio, principios de julio de este año, el presidente de la República convocó un evento nacional en el que promulgó el paquete de leyes, en verdad muy próximo a lo que nosotros habíamos presentado al Senado de la República. Es decir, al final, la mancuada iniciativa ciudadana y, creo yo, resultado electoral, que es otra expresión ciudadana, terminó generando el contexto que permitió la aprobación del paquete de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. El día del evento, ya lo comento nada más, es anecdótico, pero creo que es relevante, y paso a la descripción del sistema. El día del evento, como ustedes recordarán, el presidente de la República volvió a pedir perdón por los escándalos que lo involucraban, lo hizo públicamente, reconoció que el tema de la corrupción se había vuelto un tema muy sensible para la ciudadanía, y bueno, pues dijo, promulgo esto, y advirtió, promulgo esto, que tiene su origen en la sociedad. Ustedes lo trabajaron, nosotros estábamos ahí, estuvimos presentes en el evento, y ustedes lo trabajaron, y pues bueno, al final, no lo dijo así, pero terminaron, digamos, imponiendo al gobierno, al Estado, lo que ustedes creían que debía aprobarse. Yo, tómicamente, resalto del discurso, yo creo que muy interesante, a nombre de todo el colectivo ciudadano, calibrado entre el colectivo ciudadano, de Eduardo Bojorges, que era el vocero, digamos, del colectivo ciudadano, pues en el que advirtió básicamente tres veces, tres cosas. Una, que el tema de la corrupción era un tema de Estado, y que por lo mismo involucraba a la sociedad, y no solamente, digamos, a las instituciones. Dos, que era un tema del que no queríamos, se siguiera, digamos, ni abandonando, ni tampoco descuidando, y desconociendo su relevancia, pero algo muy importante, que no estábamos dispuestos a que se siguiera asociando la cultura, la sociedad mexicana en el imaginario colectivo, como una sociedad corrupta. Es decir, era una reivindicación, decir, no queremos esto porque no creemos esto, porque estamos convencidos de que en este país, hay las condiciones para que la corrupción, no siga siendo, digamos, un elemento presente, en nuestra interacción social, en nuestra interacción con las instituciones, pero tampoco esta idea de que se trata de un elemento distintivo y característico de nuestra identidad cultural, como de hecho había dicho el presidente de la República días antes. Y lo tercero que dijo Eduardo Bojorquez es, vamos por más. Es decir, no nos vamos a quedar acá, el colectivo ciudadano va a seguir acompañando la implementación, que es a donde voy ahora del sistema, que es la parte sin duda más complicada. Hoy tenemos la constitución reformada, tenemos siete leyes, quizá la más importante para la implementación es la ley general del sistema nacional anticorrupción, y en la etapa en la que estamos es en la delicadísima etapa de ir implementando las instituciones, diseñando su funcionamiento y poniendo en marcha el sistema. Voy a ser muy descriptivo y les vuelvo a decir que me detengo hasta en donde quieran, en algunos aspectos del sistema, pero quiero nada más explicar panorámicamente cuáles son las instituciones que lo componen. Desde el punto de vista del procedimiento y desde el punto de vista de las figuras y de, digamos, los mecanismos para prevenir, identificar, eventualmente sancionar la corrupción, la pieza más importante es una ley general de responsabilidades. Esa es la principal. Es una ley que tiene más orientación hacia la materia, no aburro con esto, solo lo digo administrativa y no penal, esa es como su columna vertebral. Es una ley que describe muy bien un catálogo muy amplio y muy cuidado en su descripción de distintos hechos de corrupción, diferencia, peculado, cohecho, en fin, hace una distinción muy clara de figuras de corrupción. Y luego lo que hicimos, lo que hizo este colectivo, es incorporar un diseño normativo que proviene de las mejores prácticas de otros países, que está sobre todo orientado a generar mecanismos que inhiban los actos de corrupción y en su caso, si estos se verificaron, que exhiban a las redes de corrupción. La tesis de fondo de esta ley es que la corrupción no es un fenómeno que se ve en actos individuales. La corrupción en realidad funciona, digamos, organizacionalmente a través de redes. Y lo que tú necesitas para inhibir, para identificar y eventualmente sancionar, es entender cómo funcionan esas redes e identificar a todos los actores involucrados en las mismas. Entonces, una de las piezas claves de esta ley, tiene que ver con un sistema de incentivos, de incentivos que en otros países han funcionado muy bien, y que se basan, digamos, en la lógica, lo voy a decir coloquialmente, del soplón. Es decir, tú generas un contexto en el cual, cuando la red de corrupción se da cuenta que está siendo investigada, lo que le conviene a los que le integran es alzar la mano y denunciar a sus compinches. De esa manera, lo que vas haciendo es generando incentivos para que los primeros que se bajan de la red y denuncian la red se ven beneficiados por una serie de modalidades normativas que les van simplificando sus procesos, les van eventualmente atenuando sus penas, los van dejando, digamos, en una situación de ventaja frente a los que no declaran su participación en el acto de corrupción. Esa es, digamos, como una de las lógicas que subyace al diseño normativo de la ley de responsabilidades. Después viene la integración de instituciones. Hay una pieza clave en el sistema. Voy a empezar por esa. Esa pieza clave se llama Comité de Participación Ciudadana. Van a ser cinco ciudadanas y ciudadanos que van a tener la enorme responsabilidad, en este momento, de echar a andar el sistema. Van a estar nombrados, algunos de ellos por un año, otros por dos, otros por tres años. Y van a ser las cinco personas que van a construir los vínculos entre sociedad, academia y Estado y que van a tener una serie de responsabilidades muy importantes en el diseño y en la implementación de las leyes en la primera etapa del sistema. Estas cinco personas van a tener una remuneración, no sabemos todavía de cuánto, pero no van a estar, digamos, dedicadas de tiempo completo a esto. Se busca personalidades de todo el país con un alto perfil de credibilidad pública, con una trayectoria reconocida, con un conocimiento y capacidad técnica vinculada a estos temas y la convocatoria ya está abierta. Así que me parece muy importante decirlo hoy y aquí. Hasta el 12 de diciembre se recibirán propuestas que deben de estar respaldadas por distintos tipos de instituciones. Cualquier tipo de institución puede proponer nombres y quienes van a nombrar a estas cinco personas, esto es muy importante, no son ni los senadores, ni los diputados, ni los órganos del Estado. Somos, lo digo incluyéndome porque formo parte, nueve ciudadanos, ciudadanas, que fuimos designados por el Senado para ese fin. Hace algunas semanas, a nueve personas se nos designó en un cargo absolutamente honorífico, no cobramos nada, en fin, es una cuestión que tiene que ver no con nuestra actividad profesional, en mi caso como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sino a nivel personal ciudadano. Digamos, nuestra responsabilidad es muy concreta, pero es muy importante. Estas nueve personas vamos a recibir las propuestas y vamos nosotros, en última instancia, a decidir quiénes son las cinco personas que integrarán este Comité de Participación Ciudadana. Así que las dos primeras piezas del sistema son ciudadanas, el Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana. Yo, en los foros en los que me invitan en estos días, y este es el caso, no me canso de decir que necesitamos una muy buena baraja de nombres para hacer un muy buen nombramiento. Así que si conocen esos nombres o si ustedes se auto perciben como esas personas, por favor, inscríbanse, porque sí necesitamos gente de muy alto nivel para poderle inyectar legitimidad al arranque del sistema. Si nos falla eso, nos va a fallar, digamos, un, creo yo que un esfuerzo ciudadano muy importante en su etapa de implementación. Describo rapidísimo las otras piezas que son las más institucionales. Entonces, estas dos, el Comité de Selección, nosotros vamos a desaparecer en tres años cuando terminemos de renovar en tres ocasiones al Comité de Participación Ciudadana y lo vuelvo a decir, no incidimos en las decisiones del sistema, más que en la integración del Comité de Participación Ciudadana. Nuestro cargo es por tres años, es honorífico y esa es nuestra única función. Nada más tenemos esa función. El Comité de Participación Ciudadana sí va a tener una responsabilidad con una serie de atribuciones muy importantes de articulación, de liderazgo y de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. De hecho, el presidente del Comité de Participación Ciudadana va a presidir al Comité Coordinador de todo el Sistema Nacional Anticorrupción, que va a estar integrado, entre otras personas, por el fiscal o la fiscal especializada en la materia, por el secretario de la Función Pública, por el presidente o presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, por un miembro del Consejo de la Judicatura y creo que nada más. Es decir, esa va a ser la tercera instancia, el Comité de Coordinación. El Comité de Coordinación va a tener un secretario o secretaria ejecutiva. Esa persona va a ser la persona que va a traducir en políticas públicas, a traducir en procedimientos lo que vaya decidiendo el Comité Coordinador. Va a ser, digamos, a traducir en plataformas tecnológicas, por ejemplo, todo lo que se vaya diseñando desde el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Así que tenemos cuatro piezas. Los que seleccionamos al Comité de Participación Ciudadana, el Comité de Coordinación del Sistema y el secretario técnico de ese comité. Las otras piezas salen del ámbito, digamos, de designación nuestro, que son el Fiscal General de la República, que tiene un papel importante, digamos, no como instancia directamente involucrada, no tiene facultades el fiscal, no las tendrá en materia de anticorrupción, pero lo que sí es que de la Fiscalía General va a depender la Fiscalía Especializada Anticorrupción. Esa fiscalía, como ustedes saben, está hoy también en proceso de designación. El Senado ya recibió una serie de nombres, los está ponderando, no sabemos a quién va a designar y lo que estamos pidiendo desde el colectivo académico ciudadano es que nos dejen mirar de cerca el proceso. Lo único que estamos pidiendo es que nos dejen acercarnos, como ya se ha hecho en otras ocasiones, a mirar los currículums, a mirar las entrevistas, a mirar las comparecencias, a poder aportar preguntas para que las senadoras y senadores se los hagan, pero a poder dar testimonio de que el procedimiento de designación de la o el fiscal se va a llevar a cabo de una manera transparente, sólida, etcétera, y serán los senadores, porque a ellos les toca nombrarlo, quien decidan quién será la persona que nombrará al Fiscal Nacional Anticorrupción. Y el último funcionario que es clave en el sistema ya fue designada, pero podrá ser, y eventualmente no sé si va claro o no, que es la secretaria de la Función Pública. Es decir, la secretaria de la Función Pública también juega un papel muy importante en la articulación del sistema. Y en la parte judicial, pues obviamente el Tribunal de Justicia Administrativa. Es decir, estas son todas las instituciones, es complejo, es un diseño normativo sin duda, quizá en algunos, por algunos momentos barroco, pero era necesario para contar con un sistema que, además hay que advertirlo, no es federal, es un sistema nacional anticorrupción. Es decir, este sistema va a tener la posibilidad también de incidir en el ámbito de las entidades federativas en esta materia, y eso es importantísimo. De hecho, eso me lleva a sostener que dentro del Comité de Participación Ciudadana es fundamental que estén presentes no solo mujeres, que eso me parece la perspectiva de género es clave, sino que también estén presentes personas que provengan de todo el país y no únicamente, digamos, del centro del país. Creo que es fundamental, porque la visión desde lo local es muy necesaria incorporarla a las lógicas del sistema. Bueno, ahí estamos, es esta la coyuntura, es este el momento en el que se está desdoblando en instituciones el marco normativo que se aprobó hace algunos meses, este es el momento en el que se están integrando todas las autoridades que tendrán la responsabilidad de operar al sistema, y lo que sigue una vez que se integren es que hagan un desdoblamiento más hacia políticas públicas que nos permitan entonces sí poner en marcha ya en los hechos este complejo, pero yo creo que indispensable sistema nacional anticorrupción. Entonces, yo hasta aquí me quedaría con esta descripción muy general del proceso y las instituciones y pues le daría la palabra a Tonatiuh. Muchas gracias al doctor Pedro Salazar por esa reseña tan extraordinaria de la evolución del sistema nacional anticorrupción y de la legislación que ha dado pie y también mi reconocimiento al trabajo que hicieron, Pedro, como académicos, como sociedad civil, en un proceso en donde la dinámica de las reformas legislativas y del Estado eran predominantemente circuitos más cerrados y que progresivamente las reformas legislativas en México pues han estado ya más acompañadas por iniciativas ciudadanas. Ese es un cambio fundamental y es un cambio que nos está abriendo camino a nuevas dinámicas de la construcción del Estado. Así sean piezas a veces aisladas, piezas a veces incompletas. Este, sin duda, es el esfuerzo integral más grande en la historia del Estado mexicano sobre el tema de corrupción. Entonces, por ello, el reconocimiento al trabajo tan excepcional que realizaron y que siguen haciendo con el mayor de los deseos de éxito. Y del otro lado, subrayo la relación tan especial que hemos construido con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de varios años, pero pues ahora con la dirección de Pedro Salazar y su iniciativa de fronterizar parte de las iniciativas académicas de investigación del Instituto hacia los temas fronterizos, pues nos llena de satisfacción y sobre todo en las coyunturas que vienen, pues va a ser una alianza fundamental para la temática de la relación México-Estados Unidos, particularmente sobre los posibles impactos cada vez, pues todavía en amenaza y cada vez probablemente más graves de violación de derechos de las personas que están en la frontera, que han migrado y que sobre todo pues han sido objeto de discriminación terrible y en los últimos meses objeto de un discurso político racista y xenofóbico inaceptable en cualquier lugar del mundo. Entonces, tener al Instituto cerca pues es un privilegio de suyo, pero además ahora un aporte más necesario. Entonces, gracias. Pedro, gracias Juan por, a Juan Vega por estar aquí en la operación cotidiana y pues este es parte ya de lo que estamos construyendo de una interacción pues más sistemática y mayor con el Instituto y Araceli, gracias también por ser pieza fundamental de esa articulación de que en el terreno ahora de la docencia sigamos creciendo y que en el campo de la investigación pues hagamos muchas más cosas de las que hacemos ahora. Por ello, gracias Araceli. Bueno, voy a hacer una presentación breve muy conectada evidentemente con lo que acaba de describir este Pedro y lo hago con un escenario en donde ligo democracia, transparencia y desempeño gubernamental. Esos tres puntos los voy a tratar de articular en una perspectiva que describa creo yo una buena parte del reto del nuevo sistema anticorrupción. Ese es el propósito y creo que Subraya es un sistema extraordinario, es la iniciativa de Estado más potente en la historia del país en el tema, todavía en proceso de desarrollo, pero ¿a qué se está enfrentando? ¿Cuál es parte del escenario institucional que se enfrenta? Nos parto de tres asuntos que compartimos y vemos y revisamos todos los días de hecho en cualquier medio de comunicación y en la vida cotidiana no hay que ser muy sofisticado para saberlo. Primero, el de la corrupción como tema extendido, extenso, grave, con todas sus expresiones y escalas que a últimos días también se reflejan escalas impresionantes en el punto de la distorsión del uso de los recursos públicos, pero que van en prácticas también muy, muy diversas, pero que la resumo entre quien roba recursos o quien funciona indolentemente en una función pública, porque también la indolencia es un problema para el desempeño gubernamental, pero es una forma también de corromper la misión de las instituciones. Entonces, ese es un gran hecho, un punto de referencia de base. Y luego le sumamos otras complicaciones sobre la ineficiencia y ineficacia de la gestión pública, también conocidísima, puesta en todos los días, también expresada de muchas maneras, que repercute en muchos campos, pero yo creo que en asuntos tan críticos como que no avanzamos en mejores niveles de calidad de vida y concretamente no hemos avanzado en la superación de la pobreza. O sea, México sigue tanto más pobre que muchos, muchos, muchos años atrás. No hemos superado ese escenario. Y si agregamos que la corrupción nos cuesta cálculos por ahí que se han hecho entre 9 y 10% del PIB, pues corregir la corrupción es también una estrategia de desarrollo, indirectamente, pero forma parte de las estrategias de desarrollo. Y le agregamos más problemas. como es el de la inseguridad, la violencia y la expresión más crítica de todo esto que es el homicidio, la relación de estos problemas con el narcotráfico y a su vez el narcotráfico otra vez influyendo en la dinámica intergubernamental a través de corrupción, complicidades o sometimientos de todo tipo. Entonces, ese es otro cuadro que está en el mapa y por si nos faltara algo una coyuntura económica recesiva en el corto plazo por lo menos de manera muy clara y un escenario con Estados Unidos con tensiones muy graves probables internas y externas y no satisfechos con ello posiblemente un rol de nuestro país más duro con la migración procedente de Centroamérica entonces no es un mapa fácil es un mapa muy 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 complejo en la sumatoria de todo esto cuál es un cuadro general si lo pegamos y lo revisamos es entonces un estado e instituciones que tienen un rol estratégico y capacidades directivas debilitadas lo dejo solamente con muchas distorsiones con insuficiencias con ineficiencias con ineficacias y en general un desempeño gubernamental que se desalinea con mucha facilidad y que no se ajusta al interés superior de la sociedad esos temas tampoco son nuevos cambian sus formas cambian en el escenario pero no son nuevos desde hace más de dos décadas y aquí meto el tema de la democracia la hipótesis fue que la transición democrática y la democracia serían herramientas de superación de estos problemas ya teníamos corrupción ya teníamos distorsiones recuerdo las los discursos de los años ochenta que justificaban toda la movilización ciudadana hicieran corrupción hicieran crisis económica hicieran temas que reitero no iguales pero ahí los traíamos en el mapa y transitamos tuvimos nuestra transición democrática hemos perfeccionado sin duda el rubro de democracia pero todavía tenemos esa insuficiencia dicha en general sobre el estado y su desempeño luego tuvimos otra gran herramienta y es que bueno nada más cierro la idea la hipótesis de la democracia no se ha cumplido por lo menos como lo esperábamos ahí hay esa simple idea y luego tuvimos otra gran reforma otra gran iniciativa a principios del 2000 y los años que le siguieron y fue el rubro transparencia todavía la seguimos perfeccionando la transparencia reformas pero la hipótesis también es que era la transparencia una herramienta muy potente para resolver tanto corrupción como los problemas de gestión y sigue la hipótesis en curso no no hemos terminado de cerrar subrayo estos puntos porque las nuevas herramientas que nos estamos dando se están confrontando o se van a confrontar con escenarios que han sido capaces de escabullirse la democracia la democracia no atrapó a la ineficiencia la ineficacia la corrupción todavía fluye la transparencia tampoco ha logrado atraparla no quiero decir que nos sirva pero no terminamos de hacer el cierre completo por eso la necesidad de un sistema como el que Pedro acaba de describir y el esfuerzo social de un sistema que está detrás y sobre eso agrego algunas aclaraciones ahora una no es que la democracia no funcione es que no hemos desarrollado completamente la democracia ese es el otro punto hay veces que decimos no, entonces volvamos al escenario autoritario claro que no no hemos desarrollado suficiente su estructura no hemos desarrollado su potencia y especialmente en el ámbito local ahí es donde menos hemos a pesar de que los sistemas electorales hayan perfeccionado suficiente el concepto integral de la democracia desde la perspectiva del conjunto de derechos políticos ciudadanos sigue todavía acotado todavía no hemos terminado de desarrollar todas las implicaciones de democracia en asuntos tan puntuales como es la gestión del gobierno y tampoco digo que la transparencia sea inútil al contrario todo lo contrario pero todavía no hemos desarrollado los instrumentos para que despliegue todas sus implicaciones cuál es donde creo que está una esencia seria del problema es tenemos tres asuntos pendientes el primero es el de la calidad de la representación política si pensamos que nuestra élite directiva y nuestra estructura social deben ser un espejo digamos que el escenario perfecto de la democracia es donde las diversidades sociales se reflejan perfecto en las élites diríamos que nuestro espejo está distorsionado deteriorado como tallado y no refleja perfectamente las diversidades la agenda social ahí hay una distancia y voy a simplificar el punto no me voy a meter en el argumento pero el hecho práctico es que hemos construido pequeñas burocracias de poder todavía así como hablamos durante varias décadas de la familia revolucionaria no es la misma familia revolucionaria pero si seguimos hablando de un grupo muy estable élites del poder a nivel nacional a nivel de los estados a nivel de los municipios son élites del poder muy pequeñitas materializadas y conducidas sobre todo a partir de partidos políticos pero la verdad es que son élites muy condensadas en la política local por ejemplo en los partidos ya la pregunta no es quién es el mejor ciudadano para representarnos al interior de los partidos esa no es la pregunta la pregunta es a quién le toca o cómo negociamos entonces la representación la construcción de la representación no está en la interacción sociedad élite política está en un circuito cerrado y muy cerrado no me meto en el punto pero también lo podemos revisar con mucha facilidad y ahí se nos distorsiona la calidad de la representación pero también la agenda pública cuál es la agenda pública en el sentido de prioridades como que se construyen en ese mecanismo a veces van a coincidir a veces no pero lo más probable es que no coincidan regularmente que se muevan de manera paralela hay un indicador que me gusta mucho para enfatizar esto de las élites de las pequeñas burocracias y es cuando se analizan los presupuestos públicos cuando en un en un gobierno municipal o un gobierno estatal imaginemos el embudo entran cinco seis mil siete mil millones de pesos y del otro lado del embudo salen cincuenta sesenta quiere decir que todo el esfuerzo social de construcción de los recursos públicos se absorben al interior del aparato gubernamental esto es estamos pagando en esencia la élite obviamente estoy exagerando el argumento pero hay maestros hay policías hay servicios hay muchas cosas pero un indicador que es muy fácil de ubicar es el de la inversión pública entonces cuando la inversión pública puede estar en otros países en 25 o 30% o en México incluso en México desde hace algunos años era más potente en los presupuestos municipales o estatales cuando ese marco margen de inversión es un es un hilito del presupuesto algo está pasando mal hay una absorción en exceso de los recursos públicos aunque los manejen bien en el sentido formal y jurídico porque es legal tener muchos empleados nadie va a decir que no que funcionen o hagan otra cosa o que hagan mal su trabajo ese es otro asunto pero incluso en la hipótesis de que todo el mundo está este jurídicamente incuestionado el hecho es que el aparato absorbe una cantidad enorme de recursos ese esa me parece que es un símbolo de la distorsión este más tangible más materialmente visible entre entre los recursos presupuestales y la absorción de las burocracias y de las élites de esos de esos recursos si a eso le agregamos el tema de corrupción entonces la cosa se vuelve mucho peor mucho mucho peor este reitero que ahí hay cálculos de 9 o 10% de 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 distorsión de lo que de lo que perdemos del PIB en este ejercicio ¿cómo se reforman entonces estas estructuras? no creo que por la misma élite burocrática doy doy un ejemplo muy sencillito también muy local Pedro que es el el asunto del de la política que la vemos mucho en el espacio municipal pero es muy conocido que cada cambio de gobierno cambia una buena parte de la de la directiva de los municipios porque el presidente llega con su equipo y el equipo anterior se tiene que salir bueno pagamos la salida del equipo anterior y los nuevos normalmente son nuevos en todo se tienen que aprender esencialmente el trabajo pero lo que quiero subrayar ahí es como en este ejercicio de mover de la de las administraciones públicas de esa manera es imposible un servicio profesional imposible materialmente imposible ni memoria ni experiencia ni nada es acumulable no hay un sistema de operación posible entonces siempre tenemos aparatos de gestión frágiles por diseño incluso repito sin distorsionar ninguna ley así es el sistema cuando un presidente municipal hace esto y lo pagamos todos porque no tenemos un aparato profesional eficaz hay una distorsión terrible de los recursos y de la misión última del estado en esta versión pero así pasa también en los estados y así pasaba cada vez más en el gobierno federal ahora un poco menos pero igual pasa igual pasa pero en el ejercicio y con esto cierro la idea en el ejercicio de traer a tu equipo la construcción del famoso equipo como se hizo se buscó a los mejores se hizo un concurso por oposición no son los arreglos los acuerdos desde la campaña ya se sabe quién va a dónde y quién se comprometió a qué qué pasa nuestro modelo de reproducción de esta élite en esta micropolítica tiene un impacto terrible en la posibilidad de una gestión administrativa eficiente y eficaz moderno no se puede o tienes este o tienes el otro tendrían que romper ahora qué presidente municipal va a decir saben qué amigos a partir de hoy hay un sistema profesional de carrera qué bueno que me ayudaron este si quieren entrar a la administración pública va a haber un concurso y va a haber un comité técnico que va a dictaminar no va a ocurrir eso el día que haga algo alguien eso pues ese presidente municipal ya se acabó su relación con su partido y acabó su carrera entonces esas tensiones las menciono como ejemplo de una estructura de poder que es política son modelos de reproducción política pero que impactan fuertemente en las capacidades operativas y de gestión de los gobiernos y eso pasa por el tema de la representación agrego el otro elemento que es el la integración de los gobiernos también ahí hay otro problema gravísimo salvo algunos salvo algunos escenarios en donde ya hay mejores equilibrios pero nuevamente volviendo al ejemplo local el partido que gana gana todo en el sentido que domina aunque tenga minorías no tiene contrapesos entonces un presidente municipal que no tiene contrapesos que controla el aparato llamado ayuntamiento que es efectivamente el gobierno pues puede tener una estructura de decisiones perfectamente vertical y centralizado si hay alguna institución en México que tiene concentración de decisiones jurídicas y políticas como en los viejos tiempos es el municipio impresionante nuevamente no estamos rompiendo ninguna ley así está el sistema tercer asunto el de el el proceso de decisiones como se decide como se construye una decisión desde quien dice el discurso del del 15 de septiembre o de cualquier otra fecha cívica hasta un reglamento o el presupuesto como se decide la regla es la misma es esta estructura centralizada cuando el proceso de decisiones está tan concentrado y en esta mesa somos muchos para muchas decisiones que se toman es susceptible de todas las distorsiones del planeta el el la capacidad de una autoridad de decidir asuntos tan grandes como presupuesto y ruta de presupuesto como normatividades reglamentarias como decisiones que tienen que ver con infraestructura con servicios y la construcción es así de simple la probabilidad de extorsión es altísima la probabilidad de corrupción también altísima el un ejemplo que que uso muchas veces en este para ilustrar este este escenario y en contraste con otros países como los vecinos para instalar un baño público en la ciudad de San Francisco una empresa francesa que quería poner baños públicos tuvo que pasar ese proyecto por el comité de los homeless por el de sanidad por el de vialidad urbana por el de ornato como 15 y perfeccionar y después ya pasaba al consejo de la ciudad tiempo de toma de decisiones año y medio pregunta ¿cómo se tomaría esa decisión en un ayuntamiento mexicano? una vez alguien me gritó en una comida el proceso de decisiones es crítico crítico los actores del proceso de decisiones son críticos y la transparencia del proceso de decisiones son críticos decisivos y aquí es donde subrayo el punto hay un grave retraso y lo cierro con esto la idea en la calidad de la representación hay un diseño institucional de herencia autoritaria que no hemos movido en el rubro de la integración y hay un todavía más rezagado y primario proceso de decisiones en las estructuras de gobierno y hay de distinto tipo hay que matizar y ajustar pero el peor de todos es municipal ese es el campeón por norma por norma ahora si hay a una autoridad municipal fantástica que se dedica ya si tienes estos poderes las cosas pueden salir bien razonablemente bien pero normalmente no es así esas estructuras son las que son muy difíciles muy muy difíciles de y explican por qué la hipótesis de la democracia no nos alcanzó y la hipótesis de la transparencia no nos alcanzó hay necesidad de mover paralelo una reforma que en este caso es una reforma política de estructuras políticas cierro cierro la idea pero estos rezagos que son de naturaleza del diseño del poder son los que facilitan permiten que tengamos pues las escalas de corrupción que estamos viendo que tengamos que estamos descubriendo porque seguramente había que estamos visualizando y que estemos horrorizados por las cifras de Veracruz o las de Chihuahua las de Nuevo León o las de Quintana Roo Tamaulipas Puebla Oaxaca Sonora y las que se acumulen entonces junto con un sistema nacional anticorrupción como este que se está montando es importante también confrontarlo con la estructura del poder no del poder en general sino del poder en términos del diseño de las instituciones que procesan la política y las decisiones de gobierno ese diálogo requiere ser paralelo y hay pues herramientas y recursos que hay que ir construyendo uno muy sencillito puede ser tener transparencia ex ante de manera muy notable simplemente ex ante en los procesos de decisiones de las instituciones normalmente nos encontramos con que se decidió esto se decidió el otro se decidió tal cosa y algunas veces si nos gustan o no protestamos pero ya se decidió ya estás exposto un ex ante querría decir que la construcción que la transparencia y la decisión van desde que era una sola idea y van caminando hasta que es decisión ahora sí si además modificamos el proceso de decisiones con otros actores con otros mecanismos con otras fases haríamos un proceso más complejo y probablemente este con más capacidades de control del destino de los recursos con más calidad el es 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 solo una idea pero debe haber muchas más que nos que generen las condiciones para que la probabilidad de la distorsión de la finalidad última del estado que es el bienestar de la sociedad sea mínima algún día llegaremos a los tribunales a la altura de los tribunales alemanes en donde los tribunales de cuentas en donde el tema no es si cumpliste la norma jurídica o no el tema de en esencia no es ese la pregunta esencial es si lo hiciste con la economía y la racionalidad que corresponde entonces el tribunal los tribunales de cuentas no están llenos de abogados que son muy importantes están llenos de ingenieros y de y de gente que sabe ese presupuesto porque el tema ya no es ese de la parte formal el tema es de la de la racionalidad el de la capacidad de generar un producto público eficiente de calidad racional y que finalmente esté descansando pues en la meta última del estado que es el bienestar de todo de toda la sociedad pero todavía estamos en camino ya vamos a llegar pronto muchas gracias muchísimas gracias a el doctor Pedro Salazar al doctor Tonatiuh Guillén porque nos deja muchísimas ideas este es un diálogo que creo que aquí inicia y deja muchas vetas abiertas tenemos un tiempo acotado yo nada más les pediría un par de intervenciones no para que se les conteste a ustedes por nuestros dos ponentes sino para que se amplíe este diálogo pero dos participaciones muy puntuales porque después de eso procederemos a la firma del convenio que tenemos establecido entre ya el colegio de la frontera norte y el instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM entonces dos intervenciones muy puntuales si es que las tiene el público asistente si una aquí y otra acá bien su nombre su procedencia y la pregunta si buenas buenos días de Yanira Meléndez de la Universidad Iberoamericana ya este egresando apenas en la maestría de gestión y políticas públicas y bueno mi formación es como arquitecta originalmente bueno he tenido oportunidad de estar como estudiando estos temas y de hecho manifesté mi intención de entrar al instituto de investigaciones jurídicas espero poder tener el ingreso en el próximo en la próxima promoción del convocatorio por ahí estaré si todo sale bien volviendo a esto del tema de la corrupción y todo ese esfuerzo que hace la academia y la iniciativa privada o la participación de los ciudadanos yo pensaría de o más bien propondría separar del poder del poder político lo que es la administración pública si bien es cierto que los partidos políticos tienen o no su manera de asignar candidatos y que finalmente son electos porque siempre es el candidato electo el que designa las posiciones y se vuelve un votín político y ahí inicia a la corrupción porque entonces este candidato electo o este personaje electo popularmente pues sí tiene el voto popular pero ¿por qué se le da el poder de decidir libremente y de manera irresponsable muchas veces los espacios de los funcionarios que toman las decisiones y son estos funcionarios que toman las decisiones los que manejan el recurso público y entonces se está asignando libremente e irresponsablemente al compadre y al amigo y todo esto ahí inicia la corrupción hay que separar el poder político de la administración pública están administrando lo público estas personas que no tienen siquiera las capacidades ni el conocimiento vamos entonces yo creo que una medida para combatir la corrupción pues podría ser esa Gracias Sí nuestra segunda intervención por favor Luis Alberto Hernández alumno del doctorado de la Estación Noreste del Instituto mi pregunta sería muy concreta tratando de empatar estas dos ideas del sistema nacional anticorrupción y de las políticas de transparencia concretamente ahora se están diseñando un conjunto de alineamientos por parte del sistema pero no se acaban de concretizar y uno de los temas que está todavía en el aire es si van a tener que publicar las instituciones cómo designan precisamente a los funcionarios entonces no sé si consideran que sería relevante pues que haya esta distinción o que a lo mejor se ha considerado en esos alineamientos que cuando es por convocatoria se diga que la designación fue convocatoria que será lo excepcional y cuando no pues que se diga que fue por designación directa y si no sé en una opinión consideran que el hecho de que se publicite en sus portales que X porcentaje de los empleados es por designación directa pudiera llevar no sé a una especie de vergüenza o motivación para que lo pasaran a convocatoria gracias doctor Salazar doctor Guillén si quieren hacer una mínima sí claro muy breve digamos de manera muy panorámica muy general un par de reacciones a ver yo creo que los nichos y espacios en los cuales se verifica los problemas de corrupción son múltiples por ejemplo un terreno que es un terreno digamos muy estudiado y para el cual se han ido diseñando mecanismos en los últimos años y cuya responsabilidad principal reside en el ámbito de las autoridades electorales es todo el que tiene que ver con las campañas políticas con las campañas electorales ahí tenemos digamos un expediente muy relevante que se ha podido en distintos momentos más o menos controlar pero que se ha visto también desbordado o al menos eso indican algunos estudiosos en las últimas décadas por una serie de fenómenos que no existían y de prácticas que no eran comunes y que ahora han venido ganando presencia entonces eso por hablar del terreno eso que llamaríamos la política y en concreto la política electoral en un contexto de democracia formal el otro terreno tiene que ver con la gestión de los recursos públicos por parte de los distintos instancias autoridades y a los distintos órdenes de gobierno a los cuales por ejemplo con mucho tino y mucha experiencia el doctor Guillén hacía referencia en el ámbito de lo municipal es decir me parece que esa es otra dimensión del problema que hay que mirarla con mucha atención y hay que mirarla también atendiendo a las particularidades del tipo de institución que enfrentamos y del tipo de gestión que realiza no es lo mismo valga la obviedad una instancia de procuración de justicia que las autoridades jurisdiccionales que este tipo de autoridades administrativas que realizan gestión digamos de gestión pública propiamente hablando en el ámbito en este caso de lo municipal de lo más cercano a las personas parte de la idea del sistema es precisamente contar con un entramado no sólo normativo sino de políticas que atienda a las distintas demandas que los distintos tipos de autoridades imponen digamos y que digamos y que requiere una atención diferenciada entonces esa es una de las tareas que se va a tener que llevar a cabo y es una tarea pues que ya no está en la dimensión del diseño de las leyes está necesariamente enfocada y tendrá que ser atendida en la dimensión del diseño de las políticas públicas para hacer efectivas esas leyes y en eso de nuevo lo digo el comité de coordinación ciudadana va a tener una responsabilidad enorme y sólo quiero aunque no era el sentido de la pregunta enunciar que no está pensado este sistema únicamente para lo que es sector público porque no hay que perder de vista que la corrupción en muchos casos y de muchas maneras también suele involucrar actores que se ubican en eso que llamamos sector privado porque luego eso se nos pierde de vista y asociamos corrupción con servicio público en una asociación que a veces es una generalización injusta como ya decía con mucho sentido el doctor Guillén pero que además a veces es una simplificación miope porque la corrupción no sólo está en el terreno del servicio público sino que también digamos tiene una dimensión muy importante en la dimensión de la gestión de los recursos privados y creo que los dos las dos preguntas la de Luis Alberto y la primera que se hacía pues apuntan algo que Donatiu ya adelantaba muy bien y ahí los expertos no son otros no soy yo Mauricio Merino Sergio López Ayón etcétera de la ausencia de un servicio público de un servicio profesional en los distintos ámbitos de la gestión pública ahora pienso estoy muy cerca de las discusiones alrededor de el diseño de la nueva Fiscalía General de la República bueno pues los expertos en la materia te dicen que una de las claves para que funcione esa institución pues va a ser un servicio profesional en el ámbito de los estudios periciales en el ámbito de los ministerios públicos en el ámbito propiamente digamos de las policías no necesariamente investigación y que si no cuentas con esos digamos servicios profesionales muy sólidos con muchos controles en todos los tramos de capacitación y además no te va a funcionar el diseño entonces si yo creo que las reglas para el ingreso y las reglas para la evaluación y las reglas de desempeño de las y los servidores públicos en muchos ámbitos de la administración pública a todos los niveles es fundamental y ahí sí creo que tenemos un rezago importante e incluso tenemos esfuerzos que se han frustrado esfuerzos que digamos que en algún momento parecía que daban algunos y que no hay ámbitos en los que sí yo conozco dos muy de cerca por razones de la vida en el ámbito electoral hay un servicio profesional electoral muy sólido muy bueno muy eficaz muy capaz y que lleva ya varias décadas funcionando y dando buenos resultados lo mismo vale para una rama de lo que es la diplomacia mexicana el servicio profesional también en ese ámbito digamos ha dado resultados alentadores o suficientemente satisfactorios a lo largo de las décadas pero en otros muchos ámbitos de la vida pública no lo hay ahora concluyo nada más creo Luis Alberto si no me equivoco que tú no sólo pensabas en eso sino también pensabas en el tema de designaciones y de procedimientos de designación por ejemplo de las personas que tienen la responsabilidad de dirigir instituciones pienso ahora en todas estas instancias sobre todo con autonomía constitucional o en instancias como estas especiales de gestión como el comité de participación ciudadana del sistema nacional anticorrupción yo ahí diría tres variables una atenernos a lo que la ley establece eso es muy importante es decir dar o sea aceptar que hay procedimientos diferenciados para las distintas instituciones que están legalmente establecidos y que en ese sentido pues la potestad y la responsabilidad de designar corresponde a las autoridades legalmente establecidas pero esto que acabo de decir no está peleado con en los distintos tramos de nombramiento abrir espacios de interacción con los actores sociales legítimamente interesados interesados en que como les decía para el caso del fiscal nacional anticorrupción interesados en dar seguimiento al proceso de designación interesados en acudir y asistir a las comparecencias interesados en aportar elementos para la digamos definición del perfil de la persona idónea es decir se deben de abrir los espacios para que esto sea posible sin que se desvirtúe el procedimiento legal y las responsabilidades legales de nombramiento porque al final lo que impera es una lógica de transparencia y de rendición de cuentas de quienes designan que te va a permitir una adecuada rendición de cuenta de los designados a partir de los compromisos y a partir de los postulados y a partir de las propuestas que realicen es complejo sí sí es complejo pero es necesario es decir dilata a veces los procesos de nombramiento sí sí los delata pero un escrutinio público en el sentido amplio de público público social de las designaciones de las personas responsables de los órganos que entre otras cosas tienen bajo su responsabilidad a las instituciones de transparencia a las instituciones anticorrupción a las instituciones electorales a las de derechos humanos a la justicia constitucional es clave es clave porque supone entre otras cosas que esos nombramientos resisten la prueba del escrutinio público y yo creo que es algo a lo que nos debemos de ir acostumbrando cada vez más y como sociedad civil es algo que debemos de seguir exigiendo sin excepciones solo hago un comentario rápido la solución sobre la profesionalización en función de la experiencia internacional y de lo que hemos trabajado en México en muy distintos campos es súper conocida tiene 25 años 30 años el tema rondando pero porque no es implementable no porque no está clara la salida está clarísimo es obvio digo es obvio que hay que entrar por ahí y discutimos el tema con legisladores y expertos y es obvio que hay que entrar por ahí cuál es cuál ha sido el punto y regreso al asunto municipal que se parece mucho al federal y al estatal pero lo subrayo hay disposiciones jurídicas nadie está violando la ley que establecen esa regla dicen por ahí las leyes de los estados y los reglamentos municipales y el presidente municipal nombrará y desnombrará quien se le pegue la gama salvo algunas excepciones esa llavecita tan chiquita y simple es la que abre el circuito de entradas y salidas está súper identificado porque no se ha resuelto vuelvo al tema de las burocracias porque en el momento en que cierres esa llave rompes la estructura de reproducción política como se ha hecho en décadas y sobre la base en que se han estructurado estas burocracias pequeñitas entonces no es que no nos falte idea es que tienes que tener la capacidad política para romper con esa estructura y eso hace el pan y eso hace el brillo y eso hace el PRD y eso hacen todos y están cumpliendo la ley pero romperla rompes toda la estructura de reproducción en otras palabras esa reforma administrativa tiene por hipótesis una reforma política de estructura de modelo de reproducción de una élite no simple cuando decía hace un rato a quien le toca forma parte de este modelo y si no te toca en un cargo de representación te tocará en un cargo administrativo sepas o no sepas depende de cómo se mueve el asunto y ya lo del desempeño pues ya es otra cosa esa es la distorsión en la que estamos reitero no es un asunto técnico es del modelo de reproducción entonces hay que cambiarlo se abre se abrió hace poco pues la puertita de las candidaturas independientes es una puertitita pero hay que abrirla lo sienta hay que abrirla en encenada y no quiere decir que sea perfecta pero es una puertitita para reactivar en encenada en la pasada elección un jovencito que nadie conoce nadie conocía que me encantaría conocer Omar García estuvo así de ganar la alcaldía pero así menos del 1% perdió por el voto rural en encenada ¿qué hubiera pasado? de entrada hubiera generado otro escenario que muy joven que no sabe que inexperto pues qué bueno qué bueno porque los demás también no saben son inexpertos y es seguro que no nos va a ir bien pero son son espacios de ruptura son espacios de reacomodo son oportunidades de pensar diferente es y mientras estemos esperando que el servicio profesional en el ámbito local va a venir por estos actores nunca jamás no va a venir está en contra de sus intereses es contra natura entonces es todas estas puertas son como acomodos jaloneos y ahí vamos a pasitos a pasitos pero no es un asunto técnico ni conceptual es abierta franca y claramente político en el terreno de reproducción de élites les damos un aplauso estamos en tiempos ojalá y tengamos más espacios de diálogo como este de verdad que este ha sido muy gratificante escucharles y insisto este espacio se queda abierto ahora procederemos a la firma del convenio entre nuestras instituciones para seguir teniendo este trabajo conjunto por favor si por favor Juan si después tenemos un conversatorio entre nuestros investigadores del instituto de investigación de la una y dos colegas del cole claro que si este es el punto de partida formal y a partir de este momento iniciamos nuestras actividades con un conversatorio al que les invitamos también a estar se llevará a cabo ahorita a las 11.30 de la mañana y tiene como título desafíos actuales de las fronteras investigación y construcción del conocimiento y es nuestra primera actividad después de la firma del convenio agradecemos también mucho al área de vinculación a quienes nos hicieron posible toda la revisión de los formatos que siempre esta parte es muy importante Sergio Cermeño y Vilma Rodríguez que no la ubico por aquí siempre al pendiente de las firmas de nuestros convenios muchísimas gracias a esta área quiero comentar que siempre las firmas de los convenios se hacen a distancia se mandan a una institución regresan las firmas y pocas veces tenemos la oportunidad de tener a los representantes sí y de realmente tener el privilegio de ver las firmas de convenio entonces es privilegio tener aquí este acto el día de hoy lo que hay que reclamar es por qué tantas copias porque la UNAM es muy grande pero no 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 Gracias. Gracias.